No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va bajando y no tengo remedio No hay nada de nosotros, no soy paprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada de nosotros, no soy paprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy ahí, todo ese show, arte como un coso Me dice eres un mentiroso, me estoy volviendo un ocho Z, Z, me cacho una Z, tengo que bajarle con mi la comida completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la robó el bici 1-2-3, en la disco mirando los beat Se puso bella que no fui, le quité la cumbre y lo vi Me dejó que le grabe un beat, tiraba los dos los media beat Pero prefiere mi beat, shhh No hay nada de nosotros, no soy paprichosa No es que sea celosa, pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti, cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé de ti Soy obsesí, Carly B Quiero verte con los chacobrulí Estaba aquí, la me olvido que hicí Vamos a rarte como el zapatí Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo, es un misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No hay nada entre nosotras